La mala responde, no pregunta cuando, solo donde Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino